Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unos frijoles chaves y les voy a enseñar todos los ingredientes. Aquí tengo los frijoles, longaniza, chorizo de puerco, chicharrón, una cebolla, tres chiles, tocino, sal y también ajos. Miren, comienzo lavando los frijoles muy bien para ponerlos a cocer. Ya que están bien lavados, pongo una olla, miren, con agua. Ya que está caliente, ya ir viendo, pongo los frijoles y también le pongo la mitad de una cebolla, unos ajos y sal. Mientras los frijoles se cocen, voy a continuar cortando los demás ingredientes. Miren, aquí estoy cortando los chiles en pedazos pequeños. También los ajos, un pedazos muy pequeñitos porque los tengo que freír. También la cebolla, miren. Aquí es la mitad de una cebolla. También la corto muy finita, miren. Y también el tocino. Ahora lo que voy a hacer, miren, en un sartén tengo un poco de aceite. No le puse mucho, pero voy a freír las longanizas. Bueno, con un tenedor, miren, le estoy abriendo unos agujeros ahí para que se frían mejor. Miren, así me están quedando, viendo roditos, con fuego muy lento porque si no se quema. Y aquí en otra cacerola voy a cocinar el bacon o el tocino. Miren, este es el chicharrón que le voy a poner. Está en pedazos grandes, pero lo voy a cortar en pedacitos más pequeños. No muy pequeños, porque los tengo que poner en los frijoles. Miren, el bacon ya está cocinando. Le voy a quitar el exceso de aceite, miren. Ahora voy a agregar el chorizo de puerco con el bacon, también para que se fría. Aquí voy a agregar la cebolla, el ajo picado y el chile también. Esto lo revolvemos muy bien para que se cocinen también. Voy a cortar la longaniza, miren, o chorizo en pedazos, no muy pequeños. Ahora voy a agregar los chicharrón y también la longaniza. Y también le pongo ya los frijoles. Aquí lo voy a dejar cociéndose por unos 5 minutos para que agarre el sabor de todos los ingredientes que le puse. Y los frijoles quedan muy buenos. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues regálenme un like. También no se les olvide suscribirse a mi canal. Y muchas gracias por apoyarme. En la descripción les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y también el link de mis redes sociales. Bueno, y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y los vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!